En la Frater innovamos siempre para poder darte lo mejor, por eso decidimos darle un nuevo look a nuestro hogar en internet, frater.org. Hemos actualizado nuestro homepage para que todo sea más ordenado y puedas encontrar todo de una forma más rápida, cómoda y amigable. Por ejemplo, si tienes una petición de oración, da clic en el botón y envíala desde WhatsApp. O necesitas ubicarte en una célula o inscribirte a la Facultad de la Fe y Liderazgo, ver las novedades de la Zona de Campeones, inscribirte a los grupos de libertad, abrazos de esperanza, en fin, todo en un solo lugar. Visita frater.org desde tu computadora o desde tu celular y experimenta esta nueva forma de navegar y conectar.